Pues empezó a llover a la una y media de la madrugada, yo estaba durmiendo. Me desperté y puse el toldo como pude, porque estaba lloviendo. No es cuestión de acostarse mojado. Lo puse como pude. Y bueno, el resto de la noche bien. Por favor que se despeje. Bueno, por aquí está el cielo azul. Estoy poniendo aquí las cosas a secar. Bueno, aquí se me mojó un poquito donde están los pies, que no llegaba el toldo que tenía antes pequeño. O sea, este. Por eso la una y media puse el grande. Está secándose lo que es la punta. Pero este saco 2000 lo bueno que tiene es que no deja pasar, o sea, es repelente al agua. Caray, estoy montando las alforjas y empieza a llover fuerte. Espero que sea una nube pasajera y tengamos el día en paz. Si no me da mierda. He entrado con un peregrino extranjero hablando inglés. Y me ha dicho si podías tirarle por atrás el chubasquero para taparle bien la mochila. Por atrás. Nada más salir de refugio y enlazar con el Camino Santiago. Vamos para allá. Aunque no lo saque yo me voy encontrando peregrinos, eh. La mayor parte son extranjeros. Que subidita. Y esto después de un tramo, por suerte corto, si vas en bici, de terrible carretera sin arcen, con camiones y coches pasando toda hostia y bastante cerca. Próximo pueblo, San Pedro de Rates. Y muy bonito aquí el tramo este, con maizales y tal, eh. Precioso, tranquilidad absoluta. Que camino más guapo, señores. A ver si llego hoy a Oporto. Parece que el tiempo está mejor. Pero eso sí, esta noche cuando coloque la hamaca, el toldo grande 3x3 seguro. Bueno, estamos a más de 10 kilómetros, a más, mucho más de 10 kilómetros de Barcelos. Mira, esto es lo que me mola el camino. Estas cosas. Juliette, Alexander... Bonita maceta. Y luego... Mirad. Un gallo aquí. El gallo de Barcelos aquí. Bueno, me quedan unos 37 kilómetros para llegar a Oporto. Estoy muy cerca de San Pedro de Rates. Y entonces me queda todo esto. Baidao, Maia, Señora de Aura y Porto. 37 kilómetros. Estamos ya en San Pedro de Rates. Y esta es la iglesia románica de San Pedro de Rates. El regadío. Bueno. Vamos. Voy a buscar un bar para comprar el pan. O sea, un bar, no. Una panadería. Señores, es hora de ponerle gasolina a la bici. Qué buena pinta. Este se me ha apachorroado un poco. Tía, donde han puesto un columpio, tú. Qué vistas. El mar. Hostia, que ya estamos en Oporto, tío. Que eso es el mar. El mar, el mar. Se me escurre el culo, tío. Madre mía, este tramo más feo y peligroso aquí. Aquí hay que pedalear por la acera. Bueno, señores, ya estamos en Oporto. Estoy uno de turistas. He perdido el rastro de las flechas azules. Estos son súper empinados, tío. Vea, qué edificios más bonitos. Pues estoy paseando aquí por Porto. Y madre mía, no sé ni a dónde ir. Estoy buscando los puentes. Por allá al fondo vemos. Vemos a tranvía. Van bici por aquí, pero por aquí pasa el tranvía. Y encima he despistado. Que van mirando el móvil. Casi atropello a una chica. Y hay un ascensor para subir al puente, tú. Pues a ver. Mira, qué bonito. Y bueno, me he salido de Oporto porque es un follón, tú, de gente. Encima están en obras por todos lados. Ahí está Oporto. El río Duero. Y aquí la fondo Duero. Donde desemboca el Duero, tú, en el Atlántico. Señores. Vale, maravilloso. Un saludo. Que bonito. Que bonito. Un saludo. A lo tonto, a lo tonto, ya estamos llegando o hemos llegado a muchos matos sillos. Mirad aquí en Matosiños, tú, esta ciudad portuguesa al lado de Oporto. Bueno, pues me voy diciendo, mirad aquí en Matosiños, al lado de Oporto, una parca bici, para meter aquí la bici, tú. Como en Alemania. Ya, ya va bajando el puente. Nunca había visto esto en directo. Ya va empalmar, ya empalma, ya empalma. Ahí está, señores. Está casi, está casi. Menuda cola se ha hecho en Concha. Por ahí es por donde tengo que pasar ahora, por el Camino Santiago. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Ya, ya era el peron. Ya. Ya, ya era el peron. Aquí estamos, dormiendo en toda la naturaleza, escuchando el mar, el Atlántico. El Atlántico, el Atlántico, el Atlántico. Mirad como he montado la hamaca Diddy Hammocks, la Travel Bibi, se llama Travel Bibi porque se puede montar en el suelo, ya que tiene doble fondo la hamaca y es plástico el fondo, entonces se puede colocar en el suelo. Se le va la mosquitera así y es como una especie de tienda campaña, pero mosquitera y la verdad muy bien. Y en el doble fondo se pone la esterilla y ahí se duerme de puta madre a salvo de mosquitos y bichillos molestos nocturnos. Luego le puse este toldo por si lloviera, que anoche me llovió, pero, anteanoche me llovió, pero esta noche nada. Estas manchas. Bueno, pues seguimos por el camino de Santiago Portugués de la costa. Estamos en Jurassic Park, señores. Mirad sin el toldo como queda. La Diddy Hammocks Travel Bibi. Fondo impermeable, doble fondo y del doble fondo la esterilla. Y la almohada hinchable del Decathlon, que no falte, eh. Bien cómoda. Hace diez minutos que ha pasado una señora con un bolso por aquí. Se ve que al trabajo o algo, no sé, por el sendero que haya visto. No es mal que no ha pasado antes. Bueno, vamos a hacer la mirada del gitano. Uff, uff, uff.